Las temperaturas en Roma continúan descendiendo y por eso la audiencia general se ha hecho dentro del Vaticano en el aula Pablo VI. Al saludar a los peregrinos, el Papa se detuvo a tomar un poco de mate ofrecido por este sacerdote. Después continuó con su catequesis sobre el libro de los hechos de los apóstoles. Recordó la historia de San Pablo. Lo persiguieron y encarcelaron por su fe, pero él no se dejó abatir. El Papa recordó a los cristianos perseguidos de hoy en día y comparó su situación con la de San Pablo, que también dedicó su vida a Cristo. Hoy en el mundo, en Europa, muchos cristianos son perseguidos y dan la vida por la propia fe. El martirio es el área de la vida de un cristiano, de una comunidad cristiana. Siempre serán los martirios entre nosotros y este es el señal de que andamos en la estrada de Jesús. Al terminar la audiencia, este grupo del Circo Estatal de Moscú impresionó al Papa con sus pirámides humanas y sus juegos malabares. Lo hicieron con mucho espíritu navideño al ritmo de la canción Jingle Bell Rock. Jingle Bell Time is a swell time To go gliding in the one horse sleigh Giddy up the jingle horse pick up Música 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 ¡Gracias!